Hola, me llamo Ángeles Rodríguez Cutilla y trabajo como educadora en el Museo Thyssen Bornemisa de Madrid. Hola, me llamo Cristina García y soy profesora de español en educaglobal.es. Este programa está dirigido a estudiantes de español y tiene como objetivo principal la enseñanza del español como lengua extranjera al tiempo que los estudiantes se conocen en el museo y se adentran en la cultura del país. Una de las fases fundamentales del programa es la visita al museo. Y antes de esa visita al museo, Cristina y yo lo que solemos hacer es tener una sesión previa para preparar los cuadros que vamos a ver en sala y sobre todo para adaptar los recursos a las características de su grupo de alumnos. Entonces, como educadora, para mí es fundamental saber las características del grupo. Cristina, en este caso me gustaría conocer de dónde proceden tus estudiantes, por qué están estudiando español, cuánto tiempo llevan en Madrid y sobre todo el nivel que tienen de aprender español. Pues en esta ocasión tenemos mucha suerte porque se trata de un grupo homogéneo, es decir, todos tienen prácticamente el mismo nivel. Se trata de un grupo de nivel B1 alto, lo cual permite comunicarse. Efectivamente, a la hora de elegir los cuadros, no solamente tenemos en cuenta la nacionalidad de los estudiantes, sino también la edad, la motivación o los intereses. En estos momentos, con mis estudiantes de B1 estamos trabajando distintos aspectos. En primer lugar, me gustaría encontrar, si es posible, algún cuadro en el museo en el que podamos trabajar las estructuras comparativas y superlativas, que es tan difícil de encontrar. Bueno, pues Cristina, se me ocurre que para trabajar el comparativo podríamos subir a la segunda sala del museo, donde tenemos los cuadros más antiguos de la colección. Tal y como vemos en imagen, en este caso la Virgen entronizada con el niño está a un tamaño mucho mayor que los santos o que los ángeles. Y aquí yo creo que puede ser bastante útil que ellos hagan comparaciones. Y también estamos trabajando la descripción física, ampliando también un poco el vocabulario de la ropa, de la casa, pero sobre todo donde tengo más problema a la hora de encontrar materiales es para expresar los estados de ánimos. La mayoría de los manuales no lo acaban de transmitir correctamente. Podríamos usar el cuadro de Ghirlandayo, el retrato de Giovanna Tornaboni. Es un cuadro muy especial y creo que nos puede venir muy bien para hablar de los sentimientos porque precisamente Giovanna aparece totalmente inexpresiva. Y eso yo creo que puede suscitar distintas interpretaciones por parte del alumno y puede ser quizá un buen ejemplo para que se establezca incluso el debate. Muy bien. Y finalmente, ahora mismo también estamos trabajando el vocabulario o las expresiones con colores. Tipo, estoy negra, me quedé blanca, me he puesto morada. Pero me gustaría aglutinarlo todo en una misma obra. ¿Sería posible? Bueno, con ese lo tengo claro. Yo creo que tenemos que ir a ver un cuadro de Kandinsky de su época abstracta. Y bueno, yo creo que en eso lo tenemos fácil porque hay un cuadro en concreto en el que podemos encontrar todos los colores y creo que puede ser una excusa perfecta para hacer uso de esas expresiones que has comentado sobre el color. Bueno, como veis, estos han sido unos cuantos ejemplos de lo que puede consistir una sesión preparatoria a la visita al museo. Bueno, una vez que hemos diseñado esta sesión preparatoria, la siguiente fase del programa consiste en una visita al museo. Con la visita al museo destacamos la importancia de la destreza oral, que es una parte fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera. Entre nuestros objetivos primordiales está, en primer lugar, que el alumno conozca los pintores más representativos que están expuestos en el museo, a la vez que el contexto histórico y social. También que sea capaz de describir objetivamente lo que ve, que pueda narrar una historia, hacer hipótesis, expresar sus emociones, sus sentimientos y que incluso pueda valorar las cualidades del cuadro. La visita se basa en el diálogo frente a la obra de arte de todos los asistentes. Esta premisa resulta ser la más idónea para el aprendizaje del español, puesto que la mejor manera de aprender un idioma es hablarlo. Como educadora pongo especial cuidado en que todos los asistentes participen en la actividad y procuro adaptar también la conversación al nivel de los estudiantes. Bueno, pues una vez que hemos tenido estas sesiones preparatorias para reforzar los contenidos que estaban trabajando en el aula a través de la visita al museo, por último, la fase del programa final consiste en desarrollar recursos educativos a través de un programa de etiquetado de imágenes en el que podemos añadir contenido, tanto audiovisual, texto, audio, o sea, todo tipo de contenido a las imágenes de las obras que hemos estado viendo en sala con los alumnos. En esta última fase me parece muy importante también remarcar ese trabajo colaborativo que hacemos entre el educador del museo y el profesor de español. Nosotros diseñamos los recursos para después de la visita de manera conjunta, pero Cristina adapta cada uno de esos recursos a los distintos niveles del aprendizaje del español. Y en ese sentido creo que los alumnos es importante que encuentren esos recursos adaptados a su nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, es fundamental que el alumno no se encuentre perdido ante un ejercicio. Por eso catalogamos todos los ejercicios desde un nivel A1 hasta un nivel C2. Para que conozcáis la última fase del programa vamos a dar paso a nuestra colaboradora Macarena Gordillo, profesora de español en Sidney, que va a explicar cómo ella hace uso de los recursos que hemos diseñado desde aquí en el aula de estudiantes de español. Me llamo Macarena Gordillo de Paz, soy española y vivo en Sidney, Australia. Soy especialista en arte y profesora de español como lengua extranjera, aquí en el Instituto Cervantes, en la Universidad de Sidney y en la Universidad Tecnológica. Desde que empecé en la enseñanza de español como lengua extranjera, llevo introduciendo el arte en mis clases, porque no podemos desligar la lengua de la cultura, y qué mejor que los museos para mostrarla. Utilizo el mundo artístico como instrumento en el estudio del español, desde el aprendizaje de los colores hasta la creación de historias a través de un cuadro. Diseño actividades adaptadas a las necesidades y los intereses de los estudiantes, dependiendo de su nivel. Las obras de arte son elementos reales que tienen cabida en las clases por formar parte de la cultura y ofrecer un abanico de posibilidades para trabajar todas las destrezas, la comprensión escrita, la oral y las expresiones oral y escrita. He tenido la gran oportunidad de llevar el Museo Thyssen a mis clases en el Instituto Cervantes y gracias a SpeakingyMans, dar la oportunidad a los estudiantes de interactuar con el cuadro como si estuviéramos en el museo. Esto ha suscitado el interés en más de uno para viajar a España a conocerlo en primera persona. Por eso, me siento muy orgullosa de haber proyectado el interés por el arte. A lo mejor, no todos los estudiantes pueden ir a ver el museo, pero todos pueden conocerlo en el aula. Con esta videocomunicación, pretendemos sensibilizar a los profesores de L de que pueden utilizar el arte en sus clases sin necesidad de ser expertos. Con mucha frecuencia, las tareas de arte se plantean de una forma aislada en muchos materiales didácticos. Tenemos que superar la idea de que hablar sobre un cuadro o una escultura no es una actividad individual o extra. Para ello, debemos empezar concienciando a los docentes de que pueden realizar tareas que integren las destrezas que deseen, sin mermar los objetivos del aprendizaje. Con SpeakingyMans, se pueden diseñar recursos para las clases de L, de acuerdo con los objetivos que se quieran alcanzar. Además, se convierte en una plataforma donde no solo un profesor puede crear sus propios materiales, sino también puede compartirlos y encontrarlos. En estos momentos, estoy llevando a cabo varios proyectos sobre el uso del arte en las clases. Este año, he realizado el curso El arte forma parte de la clase L, en el Instituto Cervantes, donde expliqué cómo introducir el arte desde el nivel A1 hasta B2, siguiendo las directrices del plan curricular del instituto. Además, demostrar los beneficios del uso del museo en el aula, gracias a mis colaboraciones con el Departamento de Educación del Museo TISE. Este proyecto es extensible a todos los institutos Cervantes por el convenio que han firmado con el Museo TISE. Gracias a este tipo de convenios entre instituciones con objetivos afines, se puede llegar a crear una comunidad mundial de estudiantes, profesores y educadores a través del Museo TISE. en línea de estudios del museo TISE. Gracias.